¡Marín, vine a verte a pedirte un consejo! ¡Ah, sí! ¡Pues toma consejo! ¡Marín, vine a verte a pedirte un consejo! ¡Ah, sí! ¡Pues toma consejo! ¡Ah, for Diggy! ¡Marín, vine a verte a pedirte un consejo! ¡Ah, sí! ¡Pues toma consejo! ¿Puede alguien pedirme un consejo? Cala, Planks Ya sé quién es este No, no sé quién es Ah, sí, 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 sé quién es No levanta cabeza el terrorista Es que no levanto cabeza Vale, entonces no se casa con la que le estaba cuidando cuando era pequeño Es otra Chω qué están ¿Joder Dío? ¿Qué es lo que continúa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me creo que la IA haya avanzado tantísimo y todavía nadie se hubiera casado con una Si ya la gente se casa con una figurita, ni de coña van a esperar a que las inteligencias artificiales avancen ¿Cuánto fue? 60 años o algo así Vamos que se casó con el barco, con la isla Se casó con la isla ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alefante. Gracias. 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 A ver. Yo estaba pensando más en una cafetera. Literal. En un objeto que no fuera humano. Eso estaría chungo. Imagino que si me caso con un objeto de Japón. Obtendré la nacionalidad. Imagino que eso sería como todo. Al crearlo pasaría por un proceso en que la gente no le haría mucho caso. Así que se tomaría como algo normal. Luego llegaría la parte en la que la gente se llevaría las manos en la cabeza. Y dijera la puta madre. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pero luego llegaría ya el punto del proceso en el que el ser humano seguiría para adelante. Y pues al final se acabarían sudando totalmente de que alguien quisiera follarse un robot. O sea que es como... Bueno. Bueno. ¿Sabes? Así funciona más o menos la raza humana. Por eso algo que es muy dramático un día en Twitter al siguiente día a toda la gente le chupa un huevo. O sea que creo que pasaría eso. O sea que la respuesta es dependiendo del tiempo en el que nazcas. Si nazcas al principio bien. Si naces a la mitad estás jodido para tu robot de cierta edad. Después ya pues daría igual. Si te casas con una IA ella tendría tu apellido o tú el de ella. Rollo... Batidora Cuaresma o Eric Hamilton. Batidora me mola como apellido. Soy Cala. Cala Batidora. Eric Batidora. Encantado de conocerle. Las Islas Revirgenes financiarían la creación de IA para casarse con ellas. Financiar no. Que se quiera fundar una empresa de inteligencia artificial en las Islas Revirgenes adelante. Muy buenas a todos soy Eric Batidora y sed bienvenidos al top 10 de las lolis IA del anime. Este video ayuda al debate. Entiende en realidad no te ama no puede ella es solo una máquina. Aléjate de nuestras mujeres. Citas humanas normales son placenteras y cumplen un importante propósito. Pero cuando un humano sale con una pareja artificial no hay propósito. Solo placer. Y eso lleva a la... Tragedia. De lujo un robot de Marilyn. Eres todo un sueño Billy adolescente. Diversión inofensiva veamos que pasa después. Eric Batidora. Notaron el error en esta escena. Normalmente Billy trabajaría mucho para... ¿Por qué Kazuma? Que he hecho yo ahora. Y luego usaría el dinero para invitar a cenar a Mavis. Y así tendría una oportunidad de realizar el acto reproductivo. Toda la civilización era solo un esfuerzo para impresionar al sexo opuesto. Y a veces al mismo sexo. Que gran metáfora. Bueno, ¿por dónde íbamos? Marin, vine a verte... A pedirte... Un consejo. ¿Ah, sí? ¡Pues toma consejo! ¡No! 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 Gracias por ver el video.